Admito que conozco muy bien al verdulero Y que jamás le faltaría el respeto a su esposa Y admito que no he cumplido con todos mis pagos Ni los cumpliré ¡No puede ser! ¿Y? ¿Qué vas a hacer con esa grabación? Tal y como lo hizo Vicente Yo también voy a ir a la prensa Le quiero decir Que lo que hizo hoy Nunca lo voy a olvidar Es la primera vez que alguien arriesga su vida por mí Ay, lo amo, Vicentito Lo amo más que nunca Tan valiente, mi chiquitito Y con sus ojitos azulitos, mi vida Yo también la amo, Candy Y la amo mucho ¿Me da un besito? Véjense para acá La neta, yo siempre supe que Pina tenía un gran corazón Pina me dijo que ha cambiado mucho, pero... ¿Cómo era exactamente? Pues como dice Pancho, la mala influencia venía de su ex marido El que huele a sufre Vicente era bien, ¿huele a sufre? Por todos lados huele a sufre, sus axilas, todo Es el demonio Y lo peor del caso es que está casado con mi hermana ¿De verdad? Sí Es que Vicente ha odiado a Pancho desde que tomó la presidencia Él quería el huesito, pues Lo que hay que reconocer es que Pina era solidaria con Vicente Simón Se le pegó la mala onda, pues, ¿no? Pero ahorita que ya no está con él Ha cambiado bien muchísimo Es una mujer francamente adorable, Pancho Eso sí lo sé, Sebas Pero lo que sí sé Es que ustedes la van a hacer ¿Y por qué crees eso? No sé Como que me late ¿Verdad? Sí Se ven muy bien juntos Chale Chale Está bien, te amo Nos vemos mañana, ¿eh? Ay, no me apagues el ser porque te mato, Tomás Ay, ¿qué estoy diciendo? Perdóname Te amo, te amo, mi amor Ay, ya ni la chiflas Pues, ¿qué te dijo el Tomás? No, pues, que está bien Que mañana me platica Porque tiene que hacer no sé qué tantas cosas En la procuraduría Ah, ¿te lo dije o no te lo dije? ¿Qué me viste en la carta, manita? Pues, yo la veo bien Lo que no sé es qué sientes Ay, pues, es que ya no sé si confiar en el pollis, Lupe Bueno, pues, en la carta dijo como que esperara a saber su cambio, ¿no? Pues, Simón, pero... Pues, ni modo que me quedo ahí a esperar hasta que me haga vieja ¿Y por Adrián? Pues, es que sí me ando enamorando grueso de él, carnalita ¿Y Freddy? Ay, pues, es que... Pues, es que al Freddy siempre lo he amado Y no nos vayas a fallar, Sebastián Tengo que preguntarle a Pina a ver si quiere venir Ah, bueno, dile y nos avisas Pero de que mañana es la posada de los López Mañana es la posada de los López Eres bienvenido, Sebas Gracias, Pancho Es más, considérate ya parte de la familia López Bueno, por mí, encantado Es más, a partir de hoy vas a ser Sebastián López Mi amor, sé que tienes mucho trabajo y la verdad me da pena molestarte No quiero que pienses que te estoy presionando, pero... Híjoles, ¿crees que puedas venir a Toluca hoy en la noche a la casa de Pancho? ¿A Toluca? ¿Por qué quieres que vaya? Es que es la posada de los López Y no sabes cómo me gustaría que estuvieras con nosotros Voy a tratar, ¿sí? Sí Mi amor, ¿y te sientes bien con tu trabajo? No, todavía no lo sé ¿Cómo que no sabes? Pues no lo sé, me estoy adaptando, Chela O sea, es un trabajo con mucha responsabilidad Y... lejos de ustedes, no sé Me está costando mucho trabajo Pero eres el mero mero, ¿no? Sí No, yo me siento bien O sea, piensa Yo lavaba coches y ahora soy el presidente de una... Empresa gigante de telecomunicaciones Pero me preocupas Te hago como muy agobiado Sí, lo estoy, lo estoy Mira, Enzo Yo sé que eres muy capaz, talentoso y responsable Que todo sale Nomás piensa que yo te amo Y que te voy a apoyar en cualquier decisión que tomes Gracias, mi vida ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Absolutamente, Jimena Mucha suerte, amiga Gracias ¿Y llevas todo? Todo está listo Señora Señora, por favor, me tiene que ayudar Por favor Isabella Ruiz Dile que pase, Sandra Buenos días, Isabella Ya estará contento, ¿no? Señor, ¿ira bien? Soy completamente feliz, míreme Feliz, feliz, feliz y feliz ¿Pero por qué lo dice? Porque logró lo que quería Le advertí que no se metiera conmigo, Isabella Por su culpa Estoy inhabilitada de ocupar cualquier puesto público Mientras se hacen las investigaciones Y no se ve el gusto que me da Isabella Y más gusto me va a dar Cuando no consigue empleo en ninguna parte del mundo ¡Ja, ja, ja! Y yo Yo mismo me voy a encargar de que ¡Nadie en el mundo la contrate! Pero además le tengo una sorpresa Hay un lugar de esos donde dan masajes y pagan muy bien Puedo ir Me da un masaje Le pago muy bien La recomiendo Y así quedamos Se llama El Paraíso ¡Desgraciado! ¡Nasti! ¡Oh, cabrón! Me va a pegar ¡Me va a pegar! Solo eso me faltaba Créame que ganas no me faltan ¿No le parece que ya hizo suficiente daño, Vicente? Le advertí que me las iba a pagar Y claro La salida fácil para un defraudador fiscal Es que alumneara a su auditora, ¿no? Pues no hice nada No hice nada Más que publicar una fotografía Que habla por sí sola Una fotografía que fue tomada de un video Que está fuera de contexto Y que además fue manipulada por algún medio Porque el señor López y yo jamás nos besamos Ni tuvimos ninguna relación ¡Nunca! ¡Eso ya no importa, Isabella! El caso es que usted fue inhabilitada ¡Eso es lo único importante! Y le va a costar muchísimo trabajo Pero muchísimo, muchísimo trabajo Conseguir trabajo Estoy de acuerdo Es más Admito que me ganó la guerra Estoy perdida Desprestigiada Y solamente por cumplir mi trabajo, señor Y ahora Ya que me tiene en la luna Señor, irá bien Le pido como mujer Que me vea los ojos Y que admita la verdad Por lo menos eso me merezco, señor ¡Admita! Que nunca hubo un romance Entre Pancho López y yo Que esa campaña fue promovida por usted Porque no ha cumplido con sus obligaciones fiscales De creerlo, señora Después de todos estos meses que le dediqué a su hijo Después de que me entregué a él Que le di lo mejor de mí misma Simplemente me borra del mapa Como si yo no existiera, señora Tiene que ayudarme, por favor Por favor, ayúdeme Cari Me da mucha pena decirte que Que no te puedo ayudar ¿Qué? No, no te puedo ayudar No entiendo Usted quería que Freddy y yo Lo único que quiero Y necesito que lo entiendas Es que Mi hijo sea feliz ¿Y qué pasó con la güerita de Ojo Azul? Con Laris Coreta y Limantur Güerita de Ojo Azul Laris Coreta y Limantur ¡Alfredo no te ama! Y la de la piojita La de la piojita Pues fue un error Señora Mira, Karina Yo no Yo no puedo hacer que Freddy vuelva contigo Tienes que entender que Que no te quiere Y lo siento Pero esa es la verdad El único y verdadero amor de mi hijo es Ana López Ahora le ruego Le suplico como hombre Que me diga la verdad ¡Hombre sí soy! Y por lo tanto Admito que conozco muy bien al verdulero Que sé que es un hombre de principios Y que jamás le faltaría el respeto a su esposa Y admito Que no he cumplido con todos mis pagos Ni los cumpliré ¿Cómo ve? ¿Eso quería oír? ¿Eso quería oír? ¿Satisfecha? Sí, señor Vicente Eso era lo único que quería Buenos días Y le pido a Dios No volver a verlo nunca Nunca En mi vida Igualmente, Isabella ¡Ay! Por la cara que traiste fue muy bien Perfecto ¿Quieres escuchar? Sí, pero por supuesto que sí Admito que conozco muy bien al verdulero Y que jamás le faltaría el respeto a su esposa Y admito Que no he cumplido con todos mis pagos Ni los cumpliré ¡No puede ser! ¿Y? ¿Qué vas a hacer con esa grabación? Tal y como lo hizo Vicente Yo también voy a ir a la prensa ¡Candelaño de Los Ángeles! Bueno, voy a trabajar en lo que me pidió Y... Candy Ve nada más cómo te ves Te ves hermosa, ¿eh? Gracias Arnold Chao Au revoir Excusez-moi Siéntete, Cadelaria ¿Qué traes? ¿Qué? Casi nada ¿Qué pasa? No más que Tomás Anoche Tomás mató a Napoleón ¿Qué? No manches Tomás ¿No te quieres ir a dormir un rato, Tomás? No creo que pueda dormir, mi amor Mejor vamos a ayudarle a Rebe con lo de la posada, ¿no? Pues es que está bien grueso lo que te pasó ¿Qué vas a poder dormir? Ay, manita No le eches más limón a la herida No, sí, tienes razón Ano Está cañón Aunque El procurador Alfredo Castillo me felicitó personalmente Pues qué chido Bueno, vente, vamos ¿Qué onda, Rebe? ¿En qué ayudamos, eh? Uy, hay muchísimo que hacer, Lupita Yo creo que Chucha y tú deberían de irse a ver lo de la comida, ¿no? Ay, ¿por qué no se van todos al mercado? Sí, vámonos Órale Vente, Chucha, vamos Y a mí te ha terminado de acomodar aquí Sí Tomás, ¿te sientes bien? Estoy un poco hecho a bolas ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Igual es una buena noticia Pero a mí no me cae el 20 todavía, Rebeca Neta, Irachita fue capaz de... No manches, Candelaria Se puso enfrente de la pistola de Napoleón Y le dijo que primero muerto a que él me llevara a Italia Chale Chale y recontra chale Neta, que no lo puedo creer Estaba dispuesto a morirse por mí, Pancho ¿Pero cómo puedes ser una persona tan... Tan diferente, tan distinta? ¿Por qué? No sé si sepas lo del escándalo que armó tu esposo Ah, sí, lo de la foto del periódico, ¿no? Pues Simón Eso lo hizo Irachita para darle la torre a Isa Con toda la intención, con toda la hazaña Sí, Panchito, pero por otro lado Es que esa es la cosa, Candelaria Que por lo que me contaste ya a estas alturas del partido No puedo negar el amor que ese hombre te tiene Pero aquí, conmigo, es un hijo de la guayaba Ay, Pancho Yo también tengo esa bronca dentro de mí Adoro a Vicente, lo idolatro Estoy enamorada de él, es el amor de mi vida Pero también te quiero a ti, carnalito Y a toda mi familia ¿Te acuerdas de lo que decía mi papá? Decía La familia, con la razón o sin ella Y siempre voy a estar de tu lado No puedo entender que mi esposo te odie tanto No puedo aceptar que te haga daño Ah, pues ya ni modos Mira, cisterna de ocho litros La única solución a todo esto Es como siempre Hablar Hablar tú y yo, así Con la nieta, con la verdura Por mí nunca va a haber fijón Por ejemplo, mira Tenemos que ver que Vicente Se ha estado haciendo bien rosca con sus pagos Y eso es malísima onda, carnala Simón, carnala Pero eso no lo define Vicente es mucho más que eso Pues sí, hija Pero bueno Vamos a hacer una cosa Mira Cuando estés frente a una bronca así De que no sepas qué hacer Si ponerte de mi lado O del lado de tu marido Te digo Lo hablamos, carnalita Pero no quiero que te angusties Tranquila ¿Ya estás? ¿Y Tomás? ¿Cómo andará Tomás? Híjole Me quedé pensando si Si había otra opción Tomás ¿A poco había otra opción? Napoleón estaba apuntando a Vicente con la pistola Le dijo que la iba a matar Y de pronto me apuntó a mí Me disparó y Era él o yo, Rebeca Pues sí, pero disparaste en defensa propia, Tomás Primero que nada Tienes que proteger tu vida Y después cumplir con tu trabajo Tú estabas protegiendo la vida de Vicente Y la de Candy Sí, pues sí, sí Perdóname, Tomás Pero yo no veo la otra opción Es que no me puedo ni imaginar Cómo te sientes Porque matar a alguien No debe de ser nada fácil Tomás, en este caso era necesario Y es que Lo que me parece paradójico Es que ahora Vicente te debe la vida, ¿no? No, en el revés Como le dije a Vicente Yo nada más estaba haciendo mi trabajo Bueno, como sea, Tomás Te felicito Te felicito Pues sí, Rebeca Pero Lupita sigue sacada de onda Sí, me lo ha dicho Quiere que trabaje en abón En seguridad Y por supuesto que tú no quieres Pues me siento mal Porque Lupita está sufriendo por mi culpa Además está eso Que le pasó con Alex Claro Ella no quiere volver a sufrir otra tragedia Pues entonces no sé qué hacer Porque mi verdadera vocación es Ser policía Es lo que me hace sentir bien Tomás Ahora estás muy desconcertado Por lo que pasó Mira, no has dormido nada Estás alterado ¿Por qué no dejas pasar un poco de tiempo? Viene la Navidad Viene el fin de año Te distraes Y ya después con más calma lo piensas ¿Qué te parece? Pues sí Bueno, pues ayúdame mejor Y así te distraes Tienes razón, Rebe Isa nunca debe de haber hablado Con los periódicos Sí, señor López Pero no creo que se quieran Echar para atrás con la noticia Seguramente Isabel Ella no pensó en lo que pudiera pasar ¿Te cae? Mira, lo que me preocupa Es que lo hizo por puro y vil rencor Sin pensar ni siquiera en la empresa Ya lo sé Pobre de mi jefa Ahora sí se mete en una buena bronca Pues siempre se la metiendo en bronca Papá, ¿qué onda con la piñata, eh? ¿Cuál piñata? Pues esa Oh, la piñata La que tiene cacahuates de al montón Pues vamos a darle De pronto un día de suerte Se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino Ahora cree en el destino Tenerte por siempre conmigo